Era la raza humana, evolucionando, evolucionando constantemente con sus movimientos. Ahora, se sientan arriba de las butacas, con mucha seguridad. En la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano. Pues vemos que todos están bien queliteros, todos juegan igual que Yossi. No, con fula yo juego bien. Parece que va a haber pleito. Viene Kisian Guti, el cabeza de canal. Él simplemente está feo. Allá atrás vemos un espécimen raro. A Jaret, a juzgar de Maurilio, Jaret es el mejor jugador de la escuela secundaria. Ignacio Manuel Altamirano, pero Mario lo humilla. ¿Sí o no, Mario? Dice que se la pela con Canela. Aquí vemos cómo le van a meter otro gol a Omar. Cerquita, cerquita. Diego, ya sácalo. Vemos la desesperación del público. Diego, al parecer, agarra energías de quién sabe dónde iba a meter un gol. Pero se salte. No, no, no. Ya sí quiere jugar bien. No, ya sácalo. Diego tiene las agujetas desatadas. Este es un problema que afecta 7 de cada 10 personas. Diego, amárrate tus agujetas. Diego, voltea a ver para acá. Diego. Diego, Diego se ve muy sexy. Jaret, humilla a todos. ¡Ay, se te quedó pegado! Jaret se espinó. ¿Qué piensas al respecto de que tu reta nada más duró 5 segundos? Pues la verdad, estuvo muy reñido el partido. Yo traté de dar lo mejor que se pudo. Pero simplemente pues no se pudo y pues va a ser para la otra jornada, para el próximo año. Espero hoy mis jugadores den todo su rendimiento. La verdad, nosotros hicimos lo que se pudo, pero ya ves, no salimos seleccionados. Pero duró nada más 5 segundos. Sí, duró solamente 5 segundos. 5 segundos muy dolorosos. Lo del tío lo que me duele a mí. ¡Agua! No, Diego, ya la regaste. Tratamos de dar lo mejor posible, pero no se pudo. Fue un partido muy feo. Nada más duró 5 segundos. El bigote de la suerte de Omar al parecer no nos funcionó este día de luto. Al parecer perdimos el equipo, pero Omar sí igual. Oye, César. César. Se mientan la madre. Y estamos viendo un espécimen un poco raro que dice muchas groserías. Esto es nuevo para él. Estamos grabando un mono que él aprendió a hablar. Y está haciendo algo súper megamente raro. Está haciendo... Y vemos otro espécimen un poco más alto. Están haciendo el extrapareamiento. Estamos viendo otra bestia tinta que usa sudadera. Ahí viene así a mí. Me va a atacar. Ahí viene. Aléjense de él. Nos va a atacar. Ahí viene. Oh, mi Dios. Ahí viene otra bestia. Esa bestia tinta de allá no me mola nada. Acá tienes amigo. Ay, qué menso. ¿Para qué le dices tú también? Estamos reportando otra bestia tinta que está aquí. Esto ya no va a parar porque él es muy vuelto. Y no sabemos... Y los demás aquí son bien morenos. Y no sabemos por qué. Y uno de ahí se cayó. ¿Qué onda la tiene? Al parecer sabe nominar bien el balón. Hostia, tío. Y ese mono... Ese mono tiene... Tiene guantes. Hostia, tío. Tiene guantes. Pero es que esto ya es otro nivel. Y estamos viendo una bestia que no puede... ¡Grabá! El tratamiento ha hecho que los jugadores bajen su rendimiento. Video patrocinado por Gator Sabor Naranja.